Música Hoy es sábado 3 de febrero del año 2024 ¿En qué ciudad de México vives? En Querétaro ¿Al lado del acueducto? Casi, no, es una colonia de ricos, yo no vivo ahí Yo vivo más lejos, en la periferia ¿A qué te dedicas, qué haces? Yo soy, bueno, tengo un negocio con mi esposo Y pues ya, ya mis hijas crecieron Y ya estoy aquí en la casa mucho tiempo ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá, Raúl Soto León ¿Ya murió? No ¿Tu mamá? Macrina, así como suena Macrina Romo, Romo ¿Vive? Sí, los dos ¿Estoy vivo con mi esposo? Y mis hijas ya se fueron, ya se casaron y se fueron Alejandro Alejandro ¿Y nuestras hijas? Porque son hijas de él también Ah, ok, sí, nuestras hijas, perdón ¿Cuántas hijas son? Cuatro mujeres Ya se casaron Bueno, dos se casaron y tres se fueron Y otras dos se fueron Ya se fueron ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Ay, estoy muy emocionada porque desde hace mucho tiempo Hemos visto los programas de usted en YouTube Y yo he leído muchos libros de Brian Weiss Y este, yo creo en todo eso Y tengo unas situaciones bien difíciles que ya intenté por muchos medios y no lo he conseguido ¿Cómo qué será? Empecemos con la primera Ok, la primera y la más importante para mí Es este, tengo una fobia muy fea Fobia, miedo, sí, ansiedad que me da Por ejemplo, este, que voy manejando aquí en una avenida principal Que son puentes así, bum, 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 para atravesar la ciudad Y si por alguna razón me veo arriba y el tráfico se para Me empieza a dar muchísimo miedo Me da miedo, miedo, porque siento Mis sensaciones que no puedo escapar Que estoy atrapada Que, que, no sé, que estoy arriba de ese puente y que no puedo O sea, también me dan mucho miedo los túneles Y este, y los lugares, el cine no, por ejemplo Pero me da miedo ir a Guanajuato, por ejemplo, a los túneles Ay, me empieza a dar una fobia horrible, horrible Me da mucho miedo eso Tampoco me he podido hacer, por ejemplo, una resonancia con un médico Pero esperé un momentico Vea la velocidad que yo estoy escribiendo Ah, perdón, perdón, sí, discúlpeme Apenas voy en tráfico se para Ok, ok, perdón Ya voy a llegar a los túneles de Guanajuato Miedo a los túneles Como los de Guanajuato Listo, ya ¿Qué más? Y a raíz de esa fobia o de ese miedo que tengo algunos años que se me ha Ay, pues, como incrementado, no sé cómo decir Por ejemplo, no puedo manejar mucha distancia Porque tengo un sentimiento de vacío y de soledad Estoy escribiendo Sí Listo Sí, es un miedo a estar o a ir a un camino, a un lugar, una carretera yo sola Porque es como que algo me va a pasar y no tengo quien me ayude El sentimiento general de todo eso es No tengo quien me pueda ayudar No tengo quien me ayude Listo Siguiente Este segundo Tengo ya algunos años con un dolor aquí Aquí que no se me puede quitar Me lo han tratado ya bastantes médicos Medicamentos, todo Y nada Vuelvo y se me quita Me vuelve a dar Y así estoy nada más Y el último Quiero dejar mi adicción al tabaco La quiere dejar Yo pensé que la quería quitar Pero si la quiere dejar Dejela Ok, la quiero quitar de mi vida Listo ¿Cómo llama Alguien que haya muerto y te haya querido? Ay, mi hermana Julia Es mi hermana Falleció hace un año Julia Soto Romo Listo ¿Quién más? La abuela El abuelo Ah Un tío Isaac Romo Romo Y mis abuelos maternos me querían muchísimo ¿Cómo llama la abuela? La abuela Evangelina Romo Romo ¿Y el abuelo? Isabel Romo Gasca ¿El abuelo? 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 Listo. Señalemos con amarillo. Entonces, cierran los ojos. Oh, se va esta silla. ¿Qué tiene que se vaya? Ah, pues con tal de que vuelva no importa que se vaya. Es que se reclina, pero así estoy bien. Ok. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, como ya lo sabes, con un ejercicio comprobatorio de exploración psicomocional espiritual muy sencillo. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o recuerda ese momento de tu vida que recuerdas. Si era de día o de noche. Y me lo dices. Uno. Uno. Dos. No hay límites de espacio ni de tiempo. Puedes recordar también tus vidas pasadas. ¿Alguna carretera? ¿Alguna carretera? ¿Un accidente? ¿Un puente? Tres. Si era de día o de noche. Imagínalo. Lo que estaba sucediendo. Si estaba sola o con alguien. Si era de día o de noche. Si era un espacio abierto o un lugar cerrado. Si era joven o adulto. Ahora voy a contar bien a cinco. Y me dices eso que estás pensando, imaginando o recordando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Solo veo un camino oscuro. Veo un camino oscuro. ¿Hay árboles a los lados del camino? Sí. Hay árboles. ¿El camino es de tierra? Sí. Sigue escribiendo todo lo que hay allí en ese camino. Está como mojado, húmeda la tierra. Está húmeda la tierra. Está húmeda la tierra. Y yo voy adentro. Y yo voy adentro de una carreta cerrada. ¿Ahí eres mujer o eres hombre? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Cómo eres allí? ¿Cómo eres allí? Soy como... Como rica. Porque tengo un vestido muy bonito. Y un sombrero en la cabeza. Y soy rubia. Y tengo pelo... Como de caireles, como chinos. ¿Y a dónde te diriges? No sé, pero alguien me llevaba. Y... Se para la carreta y no está el señor. ¿La carreta es tirada por caballos? ¿Qué le sucedería al señor? ¿Sería que se cayó de la carreta? No sé, pero ahí estoy. Tengo mucho miedo. Porque estoy sola y está oscuro todo. Por lo menos, cierra la carreta. Para protegerte de algún animal silvestre que haya por allí. ¿Qué le pasa? ¿Y cómo te llamas allí? ¿Cómo? Me llamo Lucía. ¿Y en qué país vives, Lucía? No sé, será como... Ay, no sé. Ahora lo averiguamos. ¿Qué época es en ese momento, Lucía? ¿Qué año? ¿Cómo? ¿Cómo... 1890? Ajá. Entonces, tranquilízate y mantén cerrada la carreta. ¿Qué época es en ese momento? ¿Qué época es en ese momento? A lo mejor el señor se cayó y en cualquier momento regresa. Esperemos a ver los caballos que deciden, porque ellos tienen sentido. Esperemos a ver los caballos que deciden, porque ellos tienen sentido de orientación. Ellos pueden regresar al lugar de donde vinieron. Mientras tanto, Lucía, háblanos de tu vida, cómo es el lugar en el que vives. ¿Qué época es tu casa? ¿Qué época es tu casa? ¿Si tienes sirvientes? Mi casa es grande. Con muchos... Con un patio en medio. Y sí tengo sirvientes. Pero vivo sola. En esa casa. Con los sirvientes. Tiene arcos así. Y muy grande. Y una fuente y jardines. Azul lejos, azul rey y blanco. ¿El idioma que hablas con tus sirvientes es el mismo que yo estoy utilizando? Sí. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tu salud es buena? Sí. Estoy joven. Sí. Y bonita. ¿Te has enamorado alguna vez, Lucía? Sí. ¿Y sigues enamorada? Sí. Entonces te deseo lo mejor. Avanza un poquito en el tiempo a ver si sales de allí de esa situación en la que estás. Avanza hasta que amanezca. Gracias. Sí. Sí. Entonces describe qué está sucediendo. tenía mucho frío en la carreta pero rezaba y cuando escuché los pájaros cantar ya me asomo para salir siento mucho frío pero me acomodo el vestido y voy para adelante y tomo los caballos para regresar muy bien entonces retira ese miedo que tenías a la soledad y la oscuridad ya no lo necesitas y retírale también ese miedo a ver a Alejandra en la vida actual ahora Lucía avanza más en esa vida, en el tiempo y observa si te casaste no entonces vamos al final ¿cómo terminó? estoy bonita pero viejita en una cama blanca con una como nana o una sirvienta que me quiere mucho junto a mí y estoy enferma en una cama y yo ya sé que ya me voy a morir ahí y estás tranquila sí me gusta mi cama ¿a quién le vas a dejar todo eso? a mis sirvientes me parece muy bien a la gente pobre donde vivo muy bien que por lo menos te recuerden con cariño entonces vete en paz suelta ya ese cuerpo no lo necesitas sigue tu camino hacia la luz que brille para ti la luz perpetua y observa a quienes te están esperando en el otro lado quienes se alegran con tu llegada son mis papás están mis padres ¿y cómo te sientes allí? bien y desde esa dimensión en la que te sientes bien ¿qué mensaje le quieres enviar en la vida actual a ver a Alejandra? que no importa que esté sola pero siempre hay gente que me quiere y lo importante es disfrutar cada día y siempre hacer el bien porque siempre hay personas buenas junto a mí entonces grábale a ver a Alejandra ese mensaje en el corazón y en la mente y retiérale el temor que ella tenía la fobia a manejar en espacios solitarios o en puentes y ahora vamos al origen del temor a que se detenga el tráfico en un puente encuentra el origen la causa la causa en un puente se encerra que es el otro el otro es el otro Gracias. ¿Qué te encontraste? Ay, como si fuera como Chicago, Nueva York, algo así. Y vienen dos hombres todos negros, vestidos de negro, que me vienen siguiendo y yo estoy corriendo. Y volteo atrás y los veo. Y vienen tras de mí. Y yo me asomo al puente y sé que no puedo tirarme. Y no encuentro por dónde escapar. ¿Eres hombre? No, soy mujer. ¿Cómo te llamas allí? No sé. Muy bien. Avanza un poco a ver si logras escapar o te alcanzan. Soy muy flaquita. Y puedo correr mucho, pero ya me cansé. Y bajo como donde termina el puente y me escondo abajo. Y no quiero salir, tengo miedo. Mientras tanto, no salgas todavía, espera. Mientras tanto, recuperas fuerzas por si tienes que volver a correr. Mientras tanto, háblame, háblame de ti. ¿Eres pobre, eres rica, estudiante? ¿Qué haces? Soy muy joven. Pero hago cosas. No, no estudio. Y soy muy joven. Como que yo tengo cosas o sé cosas que ellos quieren. Por eso me querían atrapar. Sí, me quieren llevar con ellos para que les enseñe algo. ¿Ya se fueron? No sé, pero ya quiero salir del puente de allá abajo donde me escondí. Observa con cuidado así por una esquina a ver si están por allí. Ya no los veo. Ya te puedes ir. Y acelere el paso. Y ahora vamos a otro momento en esa vida. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás así? Voy en un taxi. Para llegar a una casa. Una casa grande. Como muy moderna. Y ahí tengo que estar, pero estoy sola. Pero la casa es muy grande. Estoy como, como si estuviera esperando a alguien. Estoy como, como si estuviera esperando a alguien. Pero si es mi casa. ¿Y a quién esperas? ¿A un señor? ¿Es familiar tuyo? No. O alguien que hago negocios con él. Y puedo subirme a cambiar yo antes de que él venga. Muy bien. ¿Esos negocios tienen que ver con droga? No sé si droga, pero algo sí. Como malo, pero que me da mucho dinero. Desafortunadamente el dinero no da felicidad, ni da tranquilidad, ni da paz. Con el dinero se pueden comprar muchas cosas, pero no se puede comprar afecto. Ahora sí ya puedes ver cómo te llamas. Me llamo Jackie. ¿Cuántos años más o menos tienes Jackie? Como, como 30. Estar joven todavía, pero ya es tiempo de que estés por lo menos con enamorado. No tengo nada. Solo quiero como hacer esos negocios y tener dinero. Pues no digo que te deseo suerte, porque desafortunadamente la droga afecta a muchos hogares y familias. Entonces avanza un poco en el tiempo, Jackie, porque quiero darme cuenta cómo terminas, cómo es cómo muere tu cuerpo. Yo voy en un barco. No, no, no es un barco, es una, como lancha muy rápida. Yo voy en un barco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero me estrelló en una piedra, en una roca. y ahí mi cuerpo sale por el aire y caigo al mar y te desprendes fácil de ese cuerpo sí pero siento mucha tristeza pues permite que esa tristeza salga de tu alma no la guardes más si pudieras volver a vivir ¿harías cambios en esa vida? sí pues vas a volver a vivir te vas a llamar Vera Alejandra puedes hacer los cambios que quieras comienza por esa droga que es el tabaco el cigarrillo retírale eso a ver Alejandra modifícale a las neuronas las conexiones que tengas que cambiar para que a partir de hoy el olor del tabaco el olor del tabaco le produzca asco repugnancia fastidio aléjala de eso cámbiale en las neuronas lo que tengas que cambiar que se acuerde que era donde cultivan esas hojas de tabaco los campesinos van arrumando las hojas al sol para que se sequen mientras llega alguien a llevárselas en un camión para la picadora pero en todas partes hay cucarachas y las campesinas son grandes hacen el nido entre las hojas del tabaco a la cucaracha le sale un huevo por detrás por la cola y para que su huevo no se confunda con el de otras cucarachas ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja de tabaco y allí pega el huevo porque las cucarachas pegan los huevos de las paredes de los muebles viejos y cada cucaracha es lo mismo o sea que esas hojas de tabaco tienen dos, tres, cuatro huevos de cucarachas pegados por debajo a veces el campesino para hacer el arrume más compacto salta encima de las hojas y lógico al saltar estripa huevos de cucaracha estripa cucarachas se les caen las alas a esas cucarachas y eso va quedando revuelto con las hojas de tabaco ratas, ratones hay en todas partes hacen la ratonera entre las hojas del tabaco la rata es femenina tiene el periodo y aún derrama esa sangre oscura entre las hojas del tabaco que las ratas no se guían por las normas de urbanidad de los humanos queda el embarazo se le sube la fiebre tiene vómito diarrea y aún derinea caquea y vomitea todo eso entre las hojas del tabaco nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan mala tabaco muchos se mueren se pudren se les cae el pene se les desprende la piel y todo eso va quedando revuelto ahí con las hojas de tabaco llega alguien en una track o camión a llevarse eso para la picadora pero él tiene una necesidad fisiológica apremiante está que se revienta corre y se esconde detrás de las hojas de tabaco oiga esa mierda salió hasta con silbido fétida y con que se limpió el culo se ha llenado el papel de tocador con una hoja grande de tabaco y luego la tiró a la rume porque ya él se va a ir para la picadora con todo eso allá en la picadora pican las hojas de tabaco alas de cucaracha huevos estripados de cucaracha pipí de ratoncito, mierda de camionero todo eso lo pican y hacen dos cigarrillos por eso cuando se encienden espele el humo por un extremo porque eso es basura pues ya lo sabes afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente terminó fuera de tu vida esa porquería asco, repugnancia, fastidio asqueroso tomaste una decisión inteligente a partir de hoy podrás disfrutar tu salud tu dinero, tu bienestar libre ahora Jackie ¿qué consejo le quieres dar a ver a Alejandra en la vida actual? que puede conseguir todo lo que quiera pero que siempre cosas bien o sea que no vaya por caminos fáciles porque envuelve ese ambiente cuando ofrecen cosas fáciles por mucho dinero así es grabale eso en la mente y en el corazón y retírale los temores que ya tenía si quieres le dejas algún temor de recuerdo para que haga un llaverito pero si ya no necesita llaveritos retírale todo eso que ella maneje a la distancia que maneje por carreteras y puentes ahora encuentra que estaba causando el dolor en el hombro derecho ¿qué le sucedió en alguna vida anterior o en la actual? ¿alguna flecha? ¿alguna lanza? ¿oy en un barco? voy en un barco grande y bonito pero yo soy hombre y negra de oscura piel y tengo que trabajar mucho y subir costales y costales de algo y los cargo y pesan muy bien ¿puedes ver cómo te llamas allí? no pero soy muy pobre y tengo ropa no tengo nada arriba nada más un pantalón como hasta la rodilla doblado y estoy descalza y soy hombre y toda mi piel es oscura y tengo pelo chino labios gruesos pero mis ojos están muy tristes ¿qué año es en ese momento? ¿qué año es en ese momento? ¿eres esclavo? como si pero no porque cuando lleguemos al puerto a un lugar me van a dejar ir y tengo que trabajar mucho ojalá te cumplan la promesa de que te dan la libertad yo tengo que llegar a algo que se llama magui camagüey camagüey si tienes que llegar a camagüey algo así ¿hablas algún dialecto? creo que sí ¿puedes hablar un poco en ese dialecto para yo escucharte? patamamache continúa continúa agüey 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 kikamwake 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 Ruka ki Kiniki taka taka Ishini Junita Tiko magwiki Iniki Inshapa kata Aniki Inrumi naka Kawiki Chitaku maka Inishitaki Chitaki Chito makini del campo y la tierra nos necesita porque somos de ella y regresaremos a ella para que sea nuestra quieres cantar en su dialecto una canción a la tierra chitamata inshimagüe chitakara Inesaje Tontikara Initaki Sibalagua Insematy Ya los pájaros están cantando Bueno, entonces le retiras a ver el dolor que ella tenía en el hombro en la vida actual Ya no lo necesita Cierra ese capítulo de la vida anterior en la que fuiste esclavo y retira el dolor Ya ella en la vida actual no está cargando bultos Aplícale el bálsamo mágico sonador Embalsámala bien que quede más embalsamada que vera de faraón Adios No 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 ¿Listo? Entonces, ¿consideras que Vera ya está lista para regresar y continuar el resto de su vida con mucha felicidad? No. ¿Qué le falta? Una dirección en su vida. Lo que debe de hacer. Pues indícaselo de una vez. Grábale eso en su mente. Que sean los 35 años más felices de todos sus 55. ¿Lista la bella sonriente? Entonces, encárgate tú de regresarla a la experiencia. Bien sonriente, bien feliz. Que ni ya misma sepa por qué se quiere reír tanto y que se ría. Despiértala bien resueña, bien contenta, bien positiva, bien sexy, bien romántica. Gracias. 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 Cuidado, se daña el maquillaje ¿Cómo te sientes? Como que, como que lloré mucho y saqué, como si tuviera aquí hecho un nudo y se desbarató Así, descansada Muy bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tenían nudo ¿Permites compartir la experiencia con otras que también tenían nudo? Bueno Sí Entonces voy a suspender la grabación La película la puedes ver en Skype, en el chat Ok ¿Te quieres decir algo a tus fans, a tus admiradores? Pues que siempre seamos felices, que cuidemos la tierra, que disfrutemos de la naturaleza Y que siempre hay que tener una familia, un grupo, una tribu Porque con ellos seremos muy felices siempre Bueno, entonces me despido Muchas gracias Adiós Gracias por todo, tenía muchas ganas de conocerla Pues ya se le quitaron porque ya me conoció Muy bien, excelente día Gracias Adiós 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 Tú también puedes ser un terapeuta como yo Adiós Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez Siempre tenemos cosas nuevas para todos No te lo pierdas Inscríbete ahora mismo Consulta acá Los datos de contacto Los datos de contacto Los datos de contacto Sonido de contacto Concrito